Nos encontramos trabajando en los ajustes definitivos de lo que será nuestro nuevo plan de ordenamiento territorial para el Distrito. Uno de los aspectos fundamentales en esta tarea tiene que ver con la participación de todos y cada uno de los actores presentes en nuestro territorio. Por eso los invitamos a que nos acompañen este miércoles y jueves, 8 y 9 de julio respectivamente, en los talleres que estaremos realizando para la consolidación de nuestro modelo territorial. Es importante para nosotros, además de dar a conocer los alcances de este instrumento, poder contarles los avances que tenemos, escuchar de parte de ustedes todas las inquietudes, todas las expectativas, dudas e incluso las propuestas y planteamientos que tengan para nosotros poder consolidar esta tarea. Es importante que nos acompañen, los invito a que todos construyamos este instrumento que nos permitirá consolidar las apuestas de este gobierno y de los gobiernos siguientes en materia de proyectos de alto impacto y de mediano y largo plazo principalmente.